La semana me pasé trabajando como fiera y buen gusto me daré porque voy a la gallera Tengo un gallo que es un león cuando sale la pelea y con aire este campeón Al que pica lo marea ya comienza la pelea yo voy a mi gallo pito en todita la gallera yo voy a mi gallo pito Aunque nadie ahí me lo crea yo voy a mi gallo pito no hay ninguno que lo pueda yo voy a mi gallo pito Cuando voy al interior con mi gallo de primera me regreso triunfador Porque gana donde quiera yo lo voy a preparar con alcohol y gasolina para que vaya a cantar Donde guardan las gallinas ya comienza la pelea yo voy a mi gallo pito Yo le apuesto mi dinero yo voy a mi gallo pito Porque pica y espuelea yo voy a mi gallo pito Porque nunca cacarea yo voy a mi gallo pito Ya comienza la pelea yo voy a mi gallo pito Yo le apuesto mi dinero yo voy a mi gallo pito Con mi gallito yo lo quiero yo voy a mi gallo pito Porque pica y espuelea yo voy a mi gallo pito 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 Yo voy a mi gallo pito